Cuesta creer que nadie, pero nadie se haya fijado en algo malo al hacer, diseñar o incluso aprobar piezas o acciones publicitarias sin que se le pasara por la cabeza que había algo malo en ellas. Hoy conocerás 7 terribles errores en avisos publicitarios que seguro nunca habías visto. Vamos con el video. Número 1. Esta exitosa campaña americana para promover el consumo de leche de vaca, mire la imagen. Sobre el hombro de la chica señalada existe una mano fantasma. Número 2. ¿Cuál es la profesión más mágica de todas? Al parecer es el modelaje, porque a las modelos suelen desaparecerles partes de su cuerpo como arte de magia. Número 3. En este caso el error no es el aviso, es la instalación. El arte estaba pensado para ser instalado al otro lado de la escalera eléctrica, pero con el fin de que el avión ascendiera al cielo, en vez de estrellarse contra el suelo. Número 4. A veces por querer apresurarse a ser el primero, hay errores a primera vista y no se ven. En esta imagen la tarjeta que se fotografió fue de 4 GB y en postproducción se editó el número 8 GB. Lastimosamente olvidaron editar también el reflejo. Número 5. Ups, el redactor de este aviso parece haber confundido autografiado con ortografiado, que ni siquiera existe. Seguro que si lo leíste rápidamente no lo habías visto. Número 6. ¿Adivina dónde está el error? ¿Ya lo viste? Los neumáticos del automotor sugieren que el vehículo está en movimiento, cuando se supone que está estacionado. Número 7. ¿Qué sucedió con la pierna izquierda de esta modelo? Desapareció por arte de magia y al parecer nadie se dio cuenta. Estos son los 7 terribles errores en avisos publicitarios. Esperamos que te han llamado la atención y que te hayan agradado. Me interesa lo que piensas. Comenta, ¿qué te apreció el video? Y si conoces algún error en algún aviso publicitario, no olvides comentarlo.